y ella también quiere ser parte de este ejercicio, ella también quiere decir presente. La saludamos con este gran aplauso, llega hasta, aquí se baila dos, Fallon, Larraguibel y el señor Marlon Fuentes. Aquí está y pronuncie muy bien el apellido y ahí vienen listos y dispuestos. Ay, 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 vienen con poquita ropa, pero vienen dispuestos a hacer arder esta pista. Amigos, ¿listos? ¿Sí? Más que listos. Entonces, música maestro. En Aquí se Baila a Todos, Fallon y Marlon, ataque. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios, cuántos pololos estarán viendo la pantalla en casa y estarán tratando de hacer la misma coreografía? ¿Cuántos de ustedes ven a Marlon y ven a Fallon y dicen, ah, yo también puedo? Y empiezan, caramba, suben el volumen, se tiran arriba de la cama y hacen lo que quieren que hacer. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos para Fallon! ¡Aplausos para Marlon! ¡Increíbles! Ay, 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 una noche que ha tenido de todo y seguimos buscando a las parejas que llegarán hasta la gran semana final de la segunda temporada de Aquí se Baila 2 y fuera de broma. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes dirán, oye, yo también podría hacer eso? Y se entusiasman y quieren bailar. Esa ha sido la idea de mostrarles a todos ustedes que todos, 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 con algo de cariño y mucho amor pueden hacer algo como lo que ocurre sobre esta pista. Repito una vez más, aplausos para el señor Marlon Fuentes y para Fallon La Rey y Bel. Bienvenida, Fallon. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. Yo creo que esa es la idea de este baile. ¿Sí o no? Motivar a las chiquillas que están en la casa. Total. ¿Y tú crees que se motivaron? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y también más de algún caballero. Da la idea. ¿Cierto? Cierto, sí. Claro. Lanzar creatividad al viento. Exacto. Oye, cuando te pregunto cómo estás, no es solo coloquial, de verdad cómo estás. Porque hoy supimos que tuviste algunos problemas que te tuvieron indispuesta para poder ensayar. De hecho, entiendo, alcanzaron a ensayar hace ya pocos minutos. ¿Te sentiste mal durante el día de hoy? Sí, he estado con harto trabajo. Trabajo en zona latina, trabajo en casa, los niños, el colegio. Entonces, esa sobrecarga igual te pasa la cuenta, estar ensayando también. Hay veces que uno, por falta de tiempo, no come bien y anda ahí corriendo para ir para acá porque tengo que ir a dejar a los niños al colegio, que tengo que volver a ensayar. Y así. Corro todo el día y se me olvida almorzar. Entonces, bien me pasó eso. Te fatigaste. Que no comí, claro. Y me tomé un café simplemente en la mañana y ya. Y estuve así. Entonces, claro, me mareé un poco, pero era por falta de comer. O sea, te alimentaste y pudieron ensayar entonces como corresponde. Sí, porque en la coreografía no nos dimos cuenta de nada. Ahora, es muy importante lo que dice tu compañera Marlon. Efectivamente, para poder hacer lo que ustedes hacen, hay que estar en una condición, hay que alimentarse bien. Sí, de todas formas hay que alimentarse bien, hay que tener un estilo de vida sano, comer bien sobre todo. Prepararse físicamente, aparte de bailar, gimnasio o preparación física antes de... Todas esas cosas son súper importantes para estar bien y presentable para el jurado, para la gente en la casa. Así que eso, mis compañeros igual saben, por eso igual hay harta gente que llega de repente y se lesionan. Porque no es fácil también. Y sobre todo para hacer una coreografía tan sensual como la que vimos. Hay que alimentarse, porque si no, las puras intenciones, si no, no ocurre nada. Escuchamos de inmediato los comentarios de nuestra amiga Francisca García Huidobro. ¡Ya! ¡Qué aplausos en tanto! Señorita Leroy Bulls. Señor Fuentes. La caminata es un paso de baile. Uno no se traslada de un lugar al otro del escenario simplemente porque el huevo vale más barato en la esquina de acá. Se camina y cuando uno camina está bailando también. Y si usted quería seducirlo a él, ¿por qué lo estaba mirando a nosotros? A él era el que tenía que calentarle la sopa, no a nosotros. Pero si lo hice, si a ustedes también... El señor tiene cara de que no le calentaron. El califón lo tira apagadísimo. No, pero si quizás me hubiera mirado para atrás, ¿por qué me está dando la espalda? Me hubiera dicho. No, pero el señor estaba en el suelo y usted estaba arriba del señor y en vez de mirarlo a él, nos miraba a nosotros como... Toma. Mira. Mira, aquí me lo tengo. Fumátelo. Fumátelo. Era para sacarte pica. Y el señor quedó ahí. Me pareció una coreografía correcta, pero planita. Me faltó temperatura. Esto es un adagio. Adagio es un lento calentón. Basta de ponerle nombres ridículos a las coreografías. Adagio. Es un lento. Calentón. Adagio. ¿Qué es adagio? Se fue la señorita Marengo. ¿Quién va a traducir esa cuestión acá? No, si esta gente no es italiana. Sí. No. Lituano, australiana. Pero nos quedó totalmente claro. Española. Basta. Un lento calentón. Adagio. Bueno, mi nota para usted esta noche es un 8. 8 puntos para el señor Marlon Fuentes y, como no, también para Fallon Larra y Biel. Continuamos con las palabras de nuestra presidenta Karen Conner. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches, Fallon. Buenas noches. Buenas noches, Marlon. Buenas noches. Como aquí está el beduino al lado diciendo más corto, más corto, más corto, así. Yo lo voy a decir así. Se echa mucho de menos, señor Lagos, el contenido en las coreografías que hemos tenido en la primera temporada. El contenido que sea más artístico la propuesta que Hot. Señorita Fallon, usted tiene que usar la cabeza en los giros. Don Marlon le va a enseñar cómo usar la cabeza porque no lo usa. Y en el cambré de rodillas, no puede levantar una rodilla, señorita. Está en el suelo de rodillas y hace el cambré para atrás y se levanta la rodilla. No puede ser eso. Encontré suave la coreografía. Marlon te va a explicar después, no te preocupes. Mi nota es un cinco. Cinco puntos en la calificación de nuestra maestra Karen Connolly. Continuamos con las palabras y el voto secreto de Neylas Cátinas. Hola, Fallon. Hola, Marlon. Hola. Lo que me gusta de Fallon de ti es que lo que dije a varias chicas es que tiene que ser seguro. Y tú todo lo que haces, haces súper segura. Y esto me gusta. Te lanzas a una figura, te lanzas a una pose y de verdad que lo haces 100%. Nunca estás como, ay, voy a hacer un poquito menos y voy a la segura. Y de verdad que lo hiciste hoy súper, súper bien y me gustó mucho. Solo una vez, igual tienes que tener cuidado porque si tú te lanzas atrás y Marlon te tiene en la mano, si tú no dejas tu centro arriba, le tiras de equilibrio. Y una vez le tiraste aquí de equilibrio cuando fuiste para atrás y él tenía que corregirlo. Cuidado con eso. Pero de verdad que esta seguridad, después van a ver la posición, pero esta seguridad que te hace una buena bailarina. Y de verdad que me gustó, me gustó la sensualidad y sobre todo, Marlon, eres un muy, muy, muy buen partner. De verdad que te felicito. Lo hiciste en primera temporada muy bien. Y ahora estás también súper bien, estás siempre, siempre para tu pareja de baile y nunca te perdimos, siempre, en cada momento te veo como estás bailando. Y esto, esto es súper buen partner. Mi nota es secreta. La nota secreta, entonces, tenemos hasta el minuto 13 parciales y queremos felicitar a Fallon y a Marlon. Muchísimas gracias. No se vayan, quédense con nosotros porque vamos a invitar al resto de sus compañeros. Vamos a revisar todos juntos la tabla.